Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy espero que te encuentres muy bien. El día de hoy fuimos al Parque Acuático Iztapan de la Sal. Hicimos un pequeño vlog, espero que te guste. No olvides de suscribirte si te gustó el video, compartirlo y regalarme un dedito arriba, ¿vale? ¡Suscríbete! O algo, en dado caso que tuviéramos hambre. En la entrada del Parque Acuático pasa el trenecito, ya tú te subes al tren y te bajas en el punto donde tú te quieras bajar. Pues nos fuimos a cambiar, a ponernos el traje de baño, esperamos el trenecito porque ya cuando se llenaba se iba y regresaba como a los 10 minutos, 8 minutos, por ahí así. ¡Suscríbete! Nuestra primer parada fue en la laguna, nos subimos a la lanchita, ahí todo tranquilo, todo con mucha seguridad. Nos pusieron los chalecos salvavidas y pues ahí empezó la aventura de ese día. Después del recorrido que nos dieron en la lanchita, nos fuimos a un alberquita que era para niños. Estaba muy bajito, había un barquito, los niños se emocionaron bastante al ver ahí el barquito, se podían subir en el barquito y del barquito se podían lanzar hacia la alberca en una resbaladilla. Ahí estuvimos un buen rato, como una hora, pero teníamos bastante calor y decidí de ir por una michelada, una para mí, una para Nef. Y ahí estuvimos, ahí pasamos el ratito, muy agradable, obviamente cuidando a los niños. Y de ahí nos fuimos a otra alberquita, también estaba muy bajita y nosotros estuvimos cuidando todo el tiempo a los niños. Para ser honestos, nosotros no nos metimos, bueno, a esa alberquita que estaba muy bajita, sí nos metimos así más como a mojarnos, pero no pudimos disfrutar tanto el día o el momento porque estuvimos cuidando. Cuando fuimos en plan de familia, estuvimos cuidando a los niños. También ahí en el parque acuático hay muchos toboganes, muy, como te digo, muy largos. Nosotros nos queríamos subir, Nef y yo nos queríamos subir, pero como solo fuimos nosotros dos con los niños, no fue otra persona. Nos daba miedo dejar a los niños abajo y nosotros subirnos a los toboganes, entonces, pues decidimos no subirnos. Dentro del mismo parque acuático hay una pista de carritos, son carritos individuales, solo que a los niños se les hizo un poquito difícil porque no le llegaban sus piecitos a los pedales. Ahí este Nef estaba jalando a Mateo porque Mateo quería subirse. Llegamos a la alberca de olas. Como puedes mirar en el video, te pones unos flotadores porque sí está un poquito honda la alberca. Tienes que pasar por un túnel y de ahí te avienta la misma ola hacia afuera. Sobre la alberca de olas hay una alberca con chapoteaderos. Ahí estuvimos un momento. Ya para finalizar nos subimos al trenecito, recorrimos lo que es hacia la salida del parque acuático para cambiarnos y dirigirnos a nuestra casa. Música ¡Gracias! 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 Bueno, espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Si fue así, regalame un dedito arriba. Si aún no te suscribes, suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video, YouTube te lo notifique. Espero que te encuentres muy bien en estos momentos. Te mando un besito y un abrazo a distancia. Cuídate mucho. Bye.